sí pero pero no no pero no entendiste el momento pues él ha sido un gran equipo equipo y el restaurante que muchos de ellos van a trabajar más tarde todavía porque está cerrado pero está abierto el caso así que algunos tienen que ir a trabajar todavía después trabajándote no sea el mismo pelote el hotel son de un restaurante pero un hotel y le parece que después de aquí no se puede yo siempre yo pago si usted dice cada quien paga mantenida en este caso no estamos a dieta son buenas van y yo siento que picasso picasso está barato para estar donde está para estar donde está y así como de caché lo siento que estaba bastante cómoda de chiquito les están inculcando a jugar y nosotros pero gran equipo que mira empezamos empezamos a organizarnos pero venga se venga ese equipo venga ese equipo vaya mujer a un lado hombres a otro van el equipo al otro va tenemos la baja tenemos a la baja del diablo tenemos el portero chinga va este pey pregúntale si siempre 45 en cancha más el portero o 4 en cancha portero o sí o sí o sí portero 6 por todo ya con el portero 5 y 5 5 de portero pero esa cancha más grandecita que la de allá del mango 6 portero a 6 portero bachivos no 6 por eso 7 para que si pasen a ripio chubar henry armando cuando alejandro no va a jugar va a estar lesionado 2 3 3 entonces vamos a ver el equipo titular el portero chinga el delantero pero no no es que yo solo la primera que anda en línea haciendo a alguien o barriéndose fuerte para afuera y ahí empieza a jugar a acabar se lo va a jugar tengo como como seis meses que no la miren en el cuarto y decía yo que se me he hecho mi gorra hoy le estaba preguntando por la gorra a la mexicana este como que fuera pelón pero no soy va entonces este choco el chico también titulares ya tenemos tres tres presos los de ellos son tres y este baldo 4 y para que represente a la plaga pero ya hay cambio 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 espérame espérame pero ya los de alejandro y también como si ajá pero después de cambio los de a 4 y faltan dos mamba vamos a ver el venado más me molestó aquí a donde 5 y 1 1 faltaría va a vamos a ir a dar un pey pues entonces ni modo a quien chuga va entonces ni modo y gracias que te llevo l última opción ya que él ni siquiera es dudo que aguante estếu el partido va el pobo recordarte si te están en el povo ya sabes de aquí está ya está nuestro derecho entonces tenemos a choco chinga baldo 2 de allá y payback y va a haber va a haber también no escuché cuchara lesionado los cambios todos los demás no lo que vaya tiene que no haría en chelabá barcelé julio va a jugar a no y julian ha podido jugaría o no está el mico está y lo henry el seco no se puede jugar todavía yo todavía tenemos que tener la pata no no juega no los a los que quieran jugar que digan yo levanten la mano los que quieran jugar de la banca va a mico va 1 2 3 4 y yo 7 y el armando la diana y quiero con nosotros 8 sí pero porque yo le quiero dar la oportunidad a los otros no yo le quiero dar la oportunidad a los demás cuando llegan cuando falta un minuto llega y cansado sale de ahí si va a haber árbitro a ver árbitro la que ve que jugamos aquí había árbitro no 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 lo están comprando en el mango si obviamente si allá buscamos y pregúntales va a haber apuesta pues así ya seriamente no quiero saber yo dicen que el tiro libre se puede hacer directo ya va a venir aquí hombre ya va a venir aquí va a llorar de un misión no, 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 yo pensé que iba a estar lloviendo o sea si va a llover pero más tarde quizás pero aquí sí va a sentir frío cuando llueva mire porque aquí sí está bien fresco el clima no, ya hay adentro uno que no está sudando se va al frío si se va al frío bueno sí va ah ustedes sí a nosotros no miren como no en el cine sí salí con un frío escuchen, escuchen silencio escucho Choco ahí está a lo que nosotros sancionamos ya es la malintención o las decisiones adicionales que nos las respeten ojo para el guardameta los goles valen de todas partes no es que va a pasar la media y le van a hacer el gol lo menos si te saques de banda no le pueden hacer un gol si en defensa se la da usted no la puede tomar a menos que se la de la cabeza no haya intención los tiros olímpicos cuentan a la sexta falta es penal si usted comete otra falta séptima seguimos con otro penal en el primer tiempo las vamos a borrar si yo expulso a alguien ya el jugador ya no puede jugar pero puede entrar ok si Choco pregunta no no ¿de cuánto tiempo está? estamos aquí como aquí en una hora que ustedes pagan de seis a siete hacemos un tiempo de 25, 25 o 26, 26 le doy que tomen agua y seguimos y continuamos ¿qué hora son tu? las seis seis y diez va a empezar comenzamos a las seis que vale a las seis y diez me dijo el de la cancha porque va a las diez atrasados vamos terminando siete y diez siete y diez puede entrar y salir no hay necesario que pare el juego solo que su compañero esté en la puerta cambio para que ustedes aprovechen la hora ok anda buscando anda buscando la comida o algo vamos a hacerle barra no la dejemos sola ¿qué está haciendo ahí? ¿qué está haciendo? Bessy Bessy así como te gusta sentirte va rodeada de hombres le dije a ellos que yo no puedo con todo que se tranquilice Alejandro ayúdale ayúdale usted sí puede con todo a mí me gusta pero yo tengo una pregunta todos son de Paisca yo he visto una bonita pero ahorita no lo veo he visto un muchacho que me parece bonito pero ahorita no lo veo quedó guardado vaya chicos los de Paisca con los del canal ya estamos reunidos vamos a tener un juego super poderoso amistoso